Bueno, este es un proyecto que nació hace un año, si bien se venía gestando un poco antes, pensando en la idea de hacer una producción agroecológica, también reciclando los residuos orgánicos, porque nosotros hasta el momento en el Prolin solamente se trabajaban y se procesaban los residuos inorgánicos, bueno, nos estaba faltando una gran parte de los residuos, que se estipula que más o menos el 40, el 50% de los residuos, que nosotros no los estábamos procesando, eran residuos que si bien nosotros solicitábamos a la población que separe los residuos y los orgánicos no los estábamos procesando. Entonces, bueno, era la idea un poco cerrar el círculo, un poco hablar de la economía circular y ver qué hacemos con esos residuos orgánicos. Pensamos en trabajar lo que es todo el compostaje, el lombro y compostaje, y bueno, eso habría que utilizarlo en algún lugar y surgió lo del proyecto de la unidad hortícola, que si bien fue presentado por una ordenanza municipal del año 2014, de creación de la segunda unidad hortícola del partido, se complementó y bueno, se decidió llevar a cabo el proyecto, cuando asumen Paco y Miguel Mulán y Ezequiel Adolfo, se les presentó el proyecto, les interesó y bueno, dieron todo su apoyo, se convocó a provincia y bueno, ya vamos a cumplir un año de este proyecto, que bueno, siempre reconocer el compromiso también de la gestión, porque a veces no solo trabajar a nivel municipal, poder trabajar junto a provincia y sostenerlo, que por ahí son proyectos que trabajamos con seres vivos, es cuidarlos, entonces el compromiso es diario, si nos rompe una manguera es ir y comprar una manguera y que nos digan de compra, sí, comprar, o sea, es el complemento de todas las áreas, que por ahí uno es la cara visible, pero atrás hay mucho trabajo, tanto desde el director del ente, del personal de compra y de los chicos del Prolin, que bueno, que están haciendo un trabajo excelente. Los chicos, bueno, a la mañana lo que hacen es el procesamiento de los residuos y a la tarde se dedican todo lo que es la producción hortícola, que lleva su trabajito, es sacar yuyo, es sembrar, nosotros tenemos la plantinera, tenemos la compostera, tenemos todo lo que es la producción a campo, en invernáculo y bueno, en verano es cuando se nota más la necesidad del trabajo y venir a regar, en feriados, domingos, así que bueno, sí, se ha logrado un gran compromiso. Nosotros destinamos toda la producción en lo que es invierno, que es cuando baja un poco la producción, a lo que es el hospital, el geriátrico y el comedor municipal. Ahora en el verano, cuando tengamos excedentes, se van a realizar ventas, que por ahí preparábamos bolsones, o según el gusto del consumidor, siempre a un precio social, o sea, buscando llegar a toda la población con el producto.